¿Sulirando sola? ¡Sulirando sola! ¡No, chico! Son los ingresos de los moradores los que la van a mover... A mover... ¿Como es esto? La voy. Así lo han hecho varias veces lo que va de año y con esa taca ... Y siga. ¿Y qué es eso tú? ¡No quieres, no ¿sí? Pero esta noche nos vamos a matar por a manojanos. Vamos a ir wejirlo... Y asust expertos. Sí, y mira esa luna llena, ¿quién sabe cuánto morirá con esa luna? Bueno, parón, yo me eché cuenta de la señora. No, 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 no. Pero las armas en pena andan por ahí sueltas por ese monte. Ay, no te has a reír, no, 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 no. Cuídate porque lo mejor es esta noche. La armas en pena te visita. ¡Ahhh!